En solo cuatro días, el Hospital de Especialidades número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey ha realizado 12 trasplantes de órganos. Del total de los procedimientos, 8 fueron trasplantes renales y 4 de córnea. Son pacientes que regresan a su vida, que regresan a hacer una vida prácticamente normal. Son pacientes que pueden ir al cine, pueden casarse, pueden hacer su vida, ahora sí que normal. A esta fecha, los pacientes aceptaron los riñones muy bien, se consideran trasplantes exitosos los 8. Según el IMSS, los órganos fueron traídos de Acapulco, San Luis Potosí, Ciudad Juárez y otros ya estaban disponibles en la ciudad. Trabajar y realizar trasplantes y poder ofrecer vida a la vida en los pacientes que se encuentran en espera de algún órgano o algún tejido, pues es, yo creo, todo, todo, todo lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional y personal. Al menos 50 trabajadores de la salud de diversas especialidades participaron en los procesos de procuración y trasplante.